Gracias compañeros en estudios, el doctor Roberto Cosenza nos acompaña relacionado con el caso de la paciente que presentaba sintomatologías el día de ayer. Todavía está ella sometiéndose a un proceso de examen, de investigación, está siendo vigilada. ¿Cuál es el último informe que ustedes tienen de ella a sí mismo? ¿Para cuándo se esperaría que se le pudiera dar el alta? Habían dicho que 48 horas. Bueno, nosotros hemos continuado con el protocolo una vez que ya se había identificado esta persona en la Oficina Sanitaria Internacional donde fue trasladada al Hospital del Tórax como teníamos previsto que este iba a ser el hospital que será para los pacientes probables que sean con coronavirus. Y el día de ayer vimos cómo pudimos desplegar el protocolo. Ahora nosotros hemos pasado a hacerle todos los exámenes correspondientes para descartar si es coronavirus o no es coronavirus según la sintomatología que había referido la paciente en su momento. Y por los nexos epidemiológicos que había tenido en este país asiático donde ella había estado por más de 20 días. Así que nosotros continuamos hasta los momentos nos están reportando de que la paciente se mantiene estable, sin síntomas. Los exámenes han dado negativos. Estamos esperando lo que son las pruebas de laboratorio para poder confirmar si es o no es coronavirus. Nosotros pretendemos hacerle todos los exámenes correspondientes en 48 horas. De dar negativo los exámenes se le dará el alta para poderle dar el seguimiento en su casa. La vigilancia epidemiológica que debe de tener por 14 días. ¿Qué es lo que se está haciendo para poder también reguardar la vida e integridad de las personas que están dentro del centro asistencial del Tórax y también las personas que venían en este vuelo? Bueno, en primer lugar hacemos todo lo que se hace y lo que están haciendo los demás países. Es darle el seguimiento de la vigilancia epidemiológica a las personas que venían en el vuelo. Se hizo todo el protocolo de desinfectar el avión, igual la ambulancia cuando se utilizó. Y por lo tanto, en este momento para proteger a las personas, ella está en lo que es en un cuarto de aislados, recibiendo su tratamiento, haciéndole los exámenes necesarios y para poder determinar en unas horas si es o no es coronavirus o es otra enfermedad, para poderle aplicar el tratamiento adecuado que tendría que recibir. ¿Hay familiares ya de ella aquí en el centro hospitalario? Bueno, nosotros no tenemos esa información. Sí, tenemos información que todos los exámenes han venido negativos hasta los momentos y que la persona se encuentra estable recibiendo el tratamiento adecuado. Se hablaba ayer en horas de la noche que se podría aprobar un presupuesto de 100 millones de lempiras para poderle hacer frente a este tema y sin embargo ha salido a la palestra pública una publicación del diario La Gaceta que esta suma de dinero ya estaba aprobada. Bueno, tenemos que lamentablemente en el país continuamos con una epidemia del dengue. Como bien sabemos, se le dio continuidad lo que es al decreto de emergencia por el dengue, en el cual se aprobaron 110 millones, tanto para el abordaje del control vectorial del zancudo transmisor del dengue y también para poder afianzar el protocolo de emergencia en caso que se presentara un caso de coronavirus. Este otro presupuesto que el día de ayer se ha dicho a través del congreso sería un presupuesto extra de 100 millones para el abordaje del coronavirus. ¿El cual no está aprobado? Bueno, hasta los momentos nosotros no tenemos notificado cuál sería la partida presupuestaria en el cual vendría este presupuesto. Estamos a la espera para poder nosotros realizar las compras que se requieren. Muchas gracias al doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios junto a Cristian Herrera.